Buenas noches, tardes, días, madrugadas. El día de hoy te contaré otra de mis acciones sobre leyendas urbanas. El día de esta noche me voy a referir a las leyendas urbanas que habitan en el país de México. Demasiadas que han pasado por generaciones, por cientos de años. Probablemente muchas enciertas, otras falsas y otras que realmente son todo un misterio. Puede que estas historias te inquieten, pueden que esta noche no logres pestañear. Pero solo los valientes se quedarán. Así que el día de hoy te voy a presentar 5 historias, no, 5 leyendas de México que harán que corras como un niño pequeño. Así que, comencemos. Según cuentan, la leyenda del chupacabras se origina en un pueblo de Moca, Puerto Rico, donde originalmente fue llamado a este terrible ser, el vampiro de Moca. Muchos animales eran encontrados sin vida, pero altamente sorprendente era que aquellos cadáveres estaban intactos. Pero tenían dos agujeros en sus cuellos y sin una gota de sangre. Algunos decían que esto se debía a que una terrible bestia bebía su sangre y la obtenía a base de una gran mordida con filosos colmillos. Conforme el poblado dio a conocer este suceso, fue expandiéndose la noticia sobre la matanza a estos animales por el vampiro. Otros países también comentaron sobre cómo sus animales parecían de la misma forma y rápidamente a conocerse a este terrible monstruo en el nombre de el chupacabras. Tiempo después de este mismo avistamiento sucedió en México, donde un grafujero afirmó que una noche escuchó ruidos en su granja, y temiendo que sean los coyotes, de inmediato tomó su escopeta y fue hacia su granja para ver qué sucedía. Su sorpresa fue grande al ver que muchos de sus animales, en especial las cabras, estaban sin vida, echando en el suelo. Impactado, buscó constantemente al responsable de dicho mal, pero no encontró nada hasta que, de pronto, al salir de su granja observó en el monte entre los abustos, unos ojos de color rojo brillosos que lo observaban. Sin dudarlo empezó a disparar hacia aquel misterioso ser, pero no latinó y huyó. Al día siguiente sólo pudo presenciar un rastro de sangre que iba hacia el montón que pertenecía a aquella bestia. Cuenta la leyenda que en el camino que une al Distrito Federal con Cuernovaca, al igual que en otros lugares cercanos de México, se han avistado varios sucesos paranormales e inquietantes. Muchos comentan que ahí parece un carro de color rojo, en el cual viajan un grupo de mujeres bellísimas, donde suelen ser entre dos o cinco de ellas. Estas y su auto sólo pueden ser vistas por hombres, que a la vez que son atraídos con sucesos inquietantes, como por ejemplo, palabras, gestos o insinuaciones, para que los atraen hacia ellos con el fin de vivir momentos intensos de placer. Se dice que esas mujeres proponen al incauto persistente propuestas increíbles, o ayuda para algo, para luego seducirlos. Ellas usan sus encantos y les prometen cumplir sus deseos más carnales, mostrándoles partes de sus cuerpos, diciendo sobre todo lo que se perderán si niegan dicha oportunidad. Pero aceptar dicha propuesta es sólo una treta, que sólo lleva a la perdición del hombre ingenuo. Como aquella víctima que haya cedido a las tentaciones más fuertes de estas misteriosas mujeres, sólo acaban de firmar su propia sentencia. Aseguran que el cadáver ha sido torturado, o haber aparecido por algún tipo de ritual maligno. Otros dicen que aquellas bellas mujeres no son nada más y nada menos que brujas, que buscan incautos e ingenuos por los caminos para tomarlos y usarlos para sus brujerías. También se dice que aquel carro rojo, esta es dicho color debido a la sangre de las víctimas, que se subieron a dicho auto. Cuenta la leyenda que debajo de cada cama hay un suceso al inframundo y de éste salía la mano peluda. Esta mano peluda, aparte de ser peluda, era de color negro, con unas uñas largas y muy filosas, las cuales en cada punta de poseía un veneno mortal. Esta mano era el doble del tamaño normal de una mano adulta y lo más insólito es que ésta poseía cuerpo. Cuerpo, no, no poseía ningún cuerpo. Era solo una muñeca que estaba cortada y que además se podía ver sangre salir de ella, como a la vez su carne viva y el hueso. Aquellos niños que bajaban de sus camas, la mano peluda los agarraba y rasguñaba con sus largas uñas para después arrastrarlos hacia abajo de la cama, llevándolos al inframundo. Donde sería el alimento para los demás inmortales o monstruos de aquel lugar. Si el niño lograba escapar tras ser arañado por estas uñas venenosas, tenían que ser curados de inmediato, ya que podrían morir si pasaba más de un día con ellas. Según cuentan, hace mucho en la avenida López Mateo de Aguascalientes, México, existía en un edificio de varias oficinas donde algunos empleados salían más tarde de su trabajo de lo normal. Una noche, una chica que estaba por abordar el ascensor, escuchó a un hombre que, por favor, esperara. Amablemente, ella detuvo las puertas y así el hombre pudo abordar saludando a la señorita. Luego, notaron que el ascensor subía al cuarto piso, cosa que les pareció raro, porque dicho lugar estaba clausurado y nadie trabajaba ahí. Ya que aquel piso, con las puertas abiertas, ellos hablaban sobre aquel fallo, de esos que sucede e intentaban hacer que el elevador bajara. Hasta que, de pronto, escucharon una risa de un niño que jugaba con una pelota. Luego, el elevador bajó sin darles tiempo a imaginar qué sucedía. Ya que, en el piso, donde quería ir desde el inicio, encontraron al velador y le comentaron su misteriosa experiencia. El velador oyó tranquilamente el relato de ambos. Luego, les contó que, en varias ocasiones, también había escuchado dichos ruidos. Y era debido al niño de... que había fallecido años atrás en un accidente. Según contó, el niño jugaba con su pelota, pero esta fue hacia el cuarto piso. Él fue por ella y vio a un guardia que estaba de espaldas. El niño se acercó en silencio para hacerlo asustar. Y ya cerca, él gritó asustando al guardia, que, del susto, sacó su arma. Y disparó, pensando que era un ladrón. Desde entonces, el alma del niño juega en tranquilidad en el cuarto piso. Aquel que se quede hasta muy tarde en dicho lugar, puede escuchar sus risas. Sus pasos. Y los rebotes de su pelota en el pasadizo. Otras personas que pudieron experimentar dicho suceso, cuentan que solo vieron la pelota bajar por las escaleras. Cuando el espíritu del niño se la cae. Y esta, al ser examinada, tiene marcas de quemadura en forma de pequeñas manos. Otros dicen que la gente que experimentó esto, decidieron renunciar a sus empleos. Ya que, al parecer, la pelota en ciertos lugares. ¿El niño irá por ella con la intención de asustarlos? Cuenta la leyenda, que hace mucho, una mujer dormía tranquilamente en su habitación. Hasta que, de pronto, en medio de la noche, un ruido la despertó. Cuando vio a ambos lados, pudo ver en la esquina de su habitación una sombra de un hombre que estaba colgado. Ella, inmediato, gritó lo más fuerte que pudo y despertó a los demás habitantes de la casa. Cuando sus familiares acudieron, no encontraron nada raro en la habitación de la chica. Al día siguiente, la chica fue a encontrar lo que sucedió al padre de la iglesia. El padre preguntó a la chica si conocía al misterioso hombre. Pero ella afirmó que no. El padre pensó y le dijo que era muy probable que sea un alma en pena. Y lo mejor sería que le pregunte qué era lo que quería. Esa misma noche, ese mismo ruido la despertó. Y pudo ver al mismo hombre colgado a un lado de su habitación. Del temor, la joven no pudo preguntarle nada. Con el pasar de los días, el joven fue acompañando de otras mujeres de su familia. Y cuando llegó la noche, ella se amó de valor para preguntarle a aquella alma qué quería. El fantasma del hombre dijo que había muerto por su amada. No sabía de su deceso. Y ella creía que él había huido abandonándola. Él necesitaba que ella sepa de su trágico final. La joven decidió cumplir su petición. Y buscó a la otra chica para contarle el trágico destino de su amado. Cuando cumplió su tarea, el alma del hombre colgado pudo descansar en paz. Si es que te ha gustado este video, te agradecería que le dejaras un buen like. Y si sientes que estas historias te perturbaron, no dudes compartirlo con tus amigos. Para que ellos también se lleven una noche de horror. Te he hablado, canadecero. Y te deseo... Lindos, lindos... Sueños. Acata. Están, lindos, 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 lind